Hoy en la mañana Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto Estabas tan bonita con el vestido blanco Y una vez te regalé Ibas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y por mi suerte ese sueño terminó Sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Música Ibas caminando con aquel que un día Puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y por mi suerte ese sueño terminó Sueño, un sueño yo viví Ay niña, estás juntito a mí Sueño, qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Música 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 Música